David, mi hermano, pero tú eres un comunicador, un hombre público, ¿cómo te fue ayer en el Palacio de Justicia? Ah, en el Palacio de Justicia, mira, lo primero que la justicia de este país es un desorden. La Procuraduría tiene un desorden con los fiscales, pero la Suprema Corte tiene un desorden con los jueces. Le indican a los jueces la hora que tienen que llegar a una serie de causas, ¿verdad que sí? Subir a Estrado. Ayer le tocaba a uno subir a las nueve. ¿Tú sabías que ahora subió un interino? No la que le tocaba, un interino. Subió a las dos y media de la tarde a conocer las causas donde me tocó a mí. ¿Estás escuchando el desorden que hay? Sí, te escucho, te escucho. Lo grande es que no se puede ir nadie. El que le tocó ese día se tiene que quedar hasta que un juez le dé la gana de llegar. Porque hay dificultad también en la justicia. Hay dificultades con los jueces. Falta personal, faltan jueces. Hay una descoordinación. Este país va manga por hombro. Y todo el mundo que está nombrado en un cargo, porque los jueces cobran muy bien. Hay jueces que me dicen que cobran 150, 140, 120 del dinero del pueblo. Y la jueza llega y dice, se pueden sentar. Luego de que te mandan a parar, se pueden sentar. No presenta una excusa ni nada. Como que los que están ahí son animales, son perros y ellos son semidioses. Entran y comienzan las causas del día y arrancan. Ya como que la gente que esperó cinco horas no merece respeto. La gente que con sus impuestos paga su maldito sueldo. Y maltratan. Porque aquí el ciudadano es una mierda en este país. Es una pura mierda. Así lo tratan las instancias de poder. Como la justicia, la policía y la política. Ya está bien. Usted se está como amargando demasiado. No, porque es así. Uno se cansa. Adelante, que lo maltraten.